Oye, ahora quiere bailar el party, un buen alcohol y esta brutal Oye, con sus zapatillas, con sus zapatillas, con sus zapatillas, con sus zapatillas, con sus zapatillas Dice que el compromiso le va a ver, con su zapatilla, con sus zapatillas, con sus zapatillas, con sus zapatillas Oye, si no lo has escuchado hoy, ve a escucharla en este momento La queremos Bájenla, y bailen, quíteselo a Brasil y bailen Los amamos muchísimo, muchas bendiciones La queremos 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 La queremos